Aquí andamos grabando desde Ultra, ¿cómo le ha ido? Desde nuestro noticiario. Mire, déjeme plantearle primero cómo le fue de fin de semana, espero que bien. Déjeme plantearle que este tema de la reforma laboral anda haciendo demasiadas bolas el asunto. Yo le quiero decir que tuvimos oportunidad de conversar con la doctora Susana Pedraza, ella es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le voy a dar algunas informaciones que ella me dio, tengo la impresión de que son de enorme utilidad. La doctora plantea que ya hay un acuerdo que es muy importante ver, que la iniciativa sigue siendo preferente, que lo que la haría no preferente es que el Senado insistiera en discutir estos artículos en caso de que haya una negativa o un congelamiento. Escenarios posibles. Primero, se va a discutir el tema en la Cámara de Diputados a partir de mañana. A partir de mañana tienen 30 días hábiles para discutirlo, lo que cerraría todo el 30 de noviembre. ¿Qué es lo que puede pasar si no se aprueba? Vamos a partir de que estos dos artículos, los de Transparencia Sindical, se queden en la congeladora, vuelven ahí, se vuelve una contradicción con el Senado. No se pueden discutir después del 30 de noviembre, no se pueden discutir después de los 30 días. Tendría que mandarse hasta el 1 de febrero del 2013, que iniciaría el nuevo periodo de sesiones. Porque además cumpliría el 1 de febrero con los aspectos de carácter legal en términos de tiempo de los 30 días. Lo voy a tratar de explicar de otra manera, a ver si sirve. La reforma laboral ha sido ya aprobada en lo general. Hay dos artículos que son los que se están discutiendo. No se puede abrir, como algunos han insinuado, toda la reforma, como algunos en la Cámara de Diputados han dicho, se tiene que leer todo. No, según la doctora Susana Pedraza, por razón de carácter legal, ya se aprobó en diputados y ya se aprobó en senadores lo general. Lo único que se puede discutir son los dos artículos. Entonces esto quiere decir que la reforma laboral en sentido estricto, pues ya la tenemos. Ya tenemos esta reforma laboral, no tenemos estos artículos. Entonces, esto que le planteo es lo que va a dar, es lo que está ahorita en buena medida siendo motivo de discusión. ¿Por qué es motivo de discusión? Bueno, pues por muchas razones. Porque el propio Malio Fabio Beltrones dice que ya no es preferente. No, sigue siendo preferente, según la doctora. Sigue siendo claramente preferente porque en sentido estricto, insisto, diputados y senadores ya la aprobaron en lo general. En lo que no está de acuerdo la Cámara de Senadores, que ahora tiene que discutir la Cámara de Diputados, es en estos artículos que tienen que ver con la transparencia sindical. Vamos a partir de que no se aprueba estos artículos en la Cámara de Diputados. Entonces, de cualquier manera, reforma laboral tenemos en relación a todo lo otro que ya aprobaron las dos cámaras. El otro asunto es quién se encargaría de firmarla en su caso. Si es el 30 de noviembre y la lanzan el 30 de noviembre, o el 30 de noviembre y terminan a las 12 de la noche, a partir del primer segundo o el primero de diciembre, ¿quién se encargaría de firmarla? ¿No? Bueno, se encargaría de firmarla el presidente de la República. ¿Quién es el presidente de la República ese día? Enrique Peña Nieto, porque la doctora nos dice, a partir de las cero horas con un segundo, haya tomado posesión o no, el presidente electo es el presidente que se encarga del destino, de los derroteros, de lo que sucede en el país, a partir del primero de diciembre, del primer segundo diciembre. Bueno, yo espero haberle dado pistas, pero entiendo que es una discusión que es muy legaloide, ilegal, de las dos cosas. Así que, según entendí, no se puede abrir toda la reforma, nada más se deben de discutir en la Cámara de Diputados los dos artículos, y si esos dos artículos no se aprueban, la reforma laboral está aprobada, tal cual, y lo que se tiene que discutir a partir del primero de febrero del 2013, que inicie el nuevo periodo de ordinario y sesiones, es el famoso tema que ya le dije, que tiene que ver con los artículos de transparencia sindical. Tan sencillo que sería que el PRI ayudara un poco el asunto, y que se revisaran y que se le dieran matices para poder aprobarlo, y se puede regresar rápido al Senado, y se va, y pum, y esto sale rapidito. Pero la preferente, la iniciativa preferente del presidente, según dice la doctora Susana Pedraza, no se ha violado, y sigue más que vigente. Bueno, veremos qué pasa, que conste que le estoy tratando de traducir lo que hoy me han dicho, y espero haberle dado buena, espero haber sido claro. Ahí le mando saludos, estamos en JavierSolorsano.com, y ya lo sabe que estamos en Ultravisión también. Adiós.